Hola, hola, bienvenidas. Mi nombre es Mariana del Río y para mí es un placer presentarles este especial de Amapro. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestro Facebook Mujeres Creativas y como vieron en nuestras redes sociales, esta semana también se va a Amapro y a 5 Mujeres Maravillosas, que enseguida les voy a presentar. Primero que nada les quiero agradecer muchísimo a cada una de ustedes por regalarnos un poquito de su tiempo y que nos van a regalar un poco de su experiencia y de su vida. Primero tenemos a Fernanda Valdés, ella es directora de arte en Tolka Studio. Fer, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal el día de hoy? Hola, todo bien, muchas gracias. Increíble. También de Tolka Studio tenemos a Diana Izurieta, ella es arte simio. ¿Sí cómo estás Diana? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Excelente, muy emocionada de conocerla. Ahora tenemos a Gaby Meade, que es Creative Director Grouper en SmilePill. Bienvenida Gaby, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. Hola a todos. De SmilePill también tenemos a Mónica Manganielli, ella es director de experiencias BTL en SmilePill. ¿Cómo estás Moni? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por tan bonita compañía. Y buenas noches. Sí, dice bien tu apellido también, ¿verdad? Manganielli. Ok, muy bonito. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos a Tere Bravo, ella es directora de operaciones, logística y capacitación en SmilePill. Bienvenida Tere. Ay, no te escuchas. Hay que desactivar el micrófono. Listo, ya estamos. Muchas gracias. Buenas noches y gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, ya que yo las conozco de nombre y la gente que nos está escuchando las conocemos de nombre y sabemos su puesto, pero me gustaría que nos contaran un poquito de su trayectoria profesional. Me gustaría empezar contigo Diana, cuéntanos un poquito de cómo has ido creciendo en este mundo laboral. Bueno, la verdad es que yo he tenido como diferentes trabajos en diferentes áreas. No siempre he estado en agencia. De hecho, primero empecé como en una agencia de viajes. Hacíamos viajes académicos y llevábamos a todos los chavos a diferentes lugares y a conocer empresas, ¿no? Y realmente era para universidades. De ahí, o sea, siempre he estado dentro del área de diseño, pintura y, o sea, como, o sea, no he ido de un lado a otro, pero sí he tenido como oportunidad de aprender de diferente, en diferentes empresas. Yo estudié animación digital. La verdad es que no me he dedicado a animar realmente, pero tengo la noción, ¿no? También estuve en un, como de trainee, en un estudio de animación. Luego me cambié a un taller de escultura, así, completamente diferente. Luego entré a una agencia digital y ahorita estoy en una agencia de BTL que es Talk. Está increíble. Me encanta cómo la gente de publicidad realmente estudia muchísimas cosas, desde comunicación, publicidad, tal cual, y pues animación. Hay muchísimas gentes de diseño gráfico. Está increíble. Somos una mezcla de muchísimas cosas. Ok, Fernanda, cuéntanos tú cómo, cómo ha hecho tu trayectoria profesional. Bien, pues, mira, yo estudié arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Otra carrera? Así es. A pesar de que saliendo de la universidad tuve oportunidad de trabajar en despachos de arquitectos, tuve por ahí una oportunidad de entrar a una agencia, originalmente con un proyecto temporal, ¿no? Que duraba seis meses y llevo casi seis años dedicándome a la publicidad. Entonces, mi proyecto de seis meses se convirtió en seis años. He pasado por varias áreas en agencias de publicidad y eventos. Yo comencé con producción de eventos. Entonces, yo estaba en esa área apoyando justo la proyección de activaciones, eventos, etcétera. Y posteriormente tuve chance como de brincar al departamento creativo, que creo que es donde más me he desarrollado y donde me he impulsado muchísimo, porque precisamente es en esta área en donde he tenido oportunidad de explotar lo que yo traía académicamente, ¿no? Entonces, he logrado integrar esta parte de arquitectura, en arquitectura efímera para eventos, ¿no? Ya sea escenarios, stands, experiencias, ambientaciones. Entonces, la verdad es que muy afortunadamente he tenido chance de seguir trabajando en mi carrera, pero desde otro punto de vista completamente, ¿no? Entonces, básicamente yo lo que hago es generar propuestas creativas y desarrollo de artes y renders y todo. Entonces, sigue siendo la esencia perfecta de la arquitectura en la publicidad. Está increíble. Aparte, como uno no se cierra a eso que estudió, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, que estudiaste arquitectura, ¿qué te iban a mandar a hacer edificios? Y dices, no, yo quiero hacer publicidad y aquí andas. ¡Qué genial! Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Gaby, Gaby, cuéntame tu trayectoria profesional, por favor. Bueno, pues un poquito yo también como Fer, ¿no? Yo ya llevo más de 20 años en todo esto. Yo estudié diseño gráfico y luego me especialicé en marketing y publicidad. Después estudié una maestría en dirección de arte y empecé trabajando. La verdad es que de todo. Entré a Televisa, estaba como editora de noticias, editora de video. De ahí brinqué a, hacía, crea, producir eventos y hacía todo tipo de contenido digital para conciertos, eventos. De ahí estuve hacia muchísimas empresas, pero un poco así, ¿no? Estaba entre producción, eventos, estaba en la parte de arte. Muchísimo tiempo me dediqué a animar, a hacer postproducción de audio y video. Y pues, bueno, fui así moviéndose, moviéndome hasta que llegué a agencias, ¿no? Y en estas agencias me clavé muchísimo a trabajar para experiencias. Entonces me volví directora creativa de experiencias, eventos, BTL y demás. Y pues, bueno, afortunadamente llegué a SmilePill. Llegué aquí para generar un área creativa, lo cual fue un proyecto súper bonito porque hoy por hoy pues ya está hecho realidad. Y pues, bueno, hoy ya estoy en SmilePill como directora creativa teniéndose a cargo, ¿no? De toda el área. Y pues así ha sido mi trayectoria, ¿no? Desde arte, pasé por producción, postproducción, todos los formatos de comunicación que podía haber y hasta la parte creativa, ¿no? Que es igual donde se puede explotar absolutamente todo y sale como las ideas para generar todas las experiencias que hay. Pero muy bonito. Súper bien. Veinte años. Y me encanta cómo te has seguido preparando porque esto es muy, muy importante. Muchas gracias, Gaby. Vamos con Tere. Tere, cuéntanos cómo es que llegaste a estar donde estás el día de hoy. No sentada frente a nosotros, sino, claro, trabajando. Pues, ¿qué les cuento? Que mi historia es un poco diferente a las de ustedes. Yo soy bióloga de profesión, nada que ver en este medio. Inicié en agencias pues para pagarme mis prácticas porque eran muy caras las prácticas de biología y me encantó. Me encantó. Terminando la carrera empecé una maestría en ciencias biomédicas, ¿no? Pero al mismo tiempo pues extrañaba un poquito este mundo de las promociones, ¿no? Y pues extrañando un poquito, como decía en algún momento Fernanda, ¿no? Diciendo, pues nada más es para probar. Llevo 30 años en el medio, ¿no? Entonces, 30 años haciendo todo lo que se les pueda ocurrir de promociones y dentro de una agencia, tocando áreas incluso administrativas, áreas de pagos a personal, áreas que tienen que ver con DIMS, la parte logística, capacitación, en algún momento también BTL, pues después de 30 años que les digo, ya toqué por todos lados y ya pasé por todos lados, ¿no? Y pues este mundo me encanta. Definitivamente creo que se vuelve una adicción. Yo siempre he dicho que para estar en este negocio necesitas dos cosas. Una es tener medio tornillo menos mínimo o tornillo y medio mínimo menos, porque te tienes que inventar todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo tienes que estar creando cosas diferentes, porque no te puedes quedar con solamente un proceso y se acabó. Tienes que sacarte de la manga mil cosas y pues sí es un vicio, pero es un vicio bonito, ¿no? Por lo menos a mí me gusta mucho, ¿no? Y esa es... Muy bonito. Está increíble. Esa frase yo creo que muchas personas que nos estén escuchando nos vamos a robar porque es muy buena, pero recuerden darle créditos a Tere Bravo. Muchas gracias. Moni, te toca. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Pues... Perdón, te interrumpí, Mari. No, 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 tu historia, pero laboral. Sí, claro. Tenemos una historia fuera de... Y la otra no la contemos aquí, esa no. Esa va a dar ya de luz. Esa va a dar ya después, para más tarde. Pues mira, yo tengo ya 12 años viviendo en México, yo soy venezolana, yo me formé ahora sí que en el medio de la publicidad y toda la parte de carrera fue en Venezuela. Comencé estudiando administración de empresas y bueno, bien como Tere, ¿no? Tenía la necesidad de construir un poco hacia mi carrera, terminarla y la parte económica pues me impulsa a tomar otros trabajos también tras estudio. Y ya sabes, como buena jovencilla empiezo, ¿qué es el modelaje? ¿qué es el modelaje? ¿qué es el por aquí? ¿qué es el por allá? Y termino trabajando de decán en mi país. La decanía pues es un gran trabajo también. Y empiezo a conocer el medio de la publicidad, el mercadeo y me encanta. Y me quedo enganchada un poco, pero me quedo enganchada más hacia el área ya de supervisión y bueno, ya coordinación y ya termino involucrándome más dentro de una agencia de publicidad, ¿no? Fue más circunstancial. Pero me permitió conocer desde el campo, por así, justamente esta labor de campo que genera todo este equipo que nos trabaja para los proyectos, todas estas oportunidades, ¿no? Que puedes tener. Desde ahí hasta que estás en la oficina. Y fue increíble, fue increíble. Me enamoré a primera vista y te puedo decir que de administradora de empresas, en paralelo fui a decán y terminé como directora de experiencias BTL, pero cada minuto y cada segundo que he vivido desde hace 12 años que llevo en esto aquí en México y mis 10 anteriores años en Venezuela, estoy enamorada de lo que he formado y lo que he aprendido. Porque como dice Tere, es una aventura, es una adicción. Y todos los días aprendes algo nuevo. Todos los días. En el lugar que estés, en la parte creativa, en la parte de operaciones, en la parte de cuentas, en todas, ¿no? Entonces, prácticamente por ahí fue que me enganché con este medio. Ya he hecho un par de diplomados y maestrías también, pero prácticamente esa es mi historia, para así decirlo. Mis bases. Qué bonito, qué bonito. La verdad es que creo que lo que más me gusta de la industria es que muchas personas de la misma no son publicistas, son mercadólogos por educación. Lo son por amor al arte, ¿no? Porque nos gusta esto. La verdad es que, como vemos, hay muchísimas carreras involucradas en la publicidad. Y eso se va a hacer cada vez más maravilloso. O sea, en verdad creo que la más extraña es la de Tere, biología. Genial. Bienvenida, ¿no? Todo lo que se puede decir. El método científico funciona en donde sea, aún en la publicidad. Si tienes un objetivo claro, planteas tu hipótesis y pruebas y no funciona, vuelves al círculo otra vez y terminas con un buen resultado. Entonces, no puedes decir que está fuera de lugar porque a mí me ha funcionado maravilloso durante todos estos años. Entonces, yo creo que lo importante cuando tienes este tipo de carreras es lo que te trae, ¿no? La persona lo que trae en sí es lo que aporta. Por eso es que es que tanta gente diferente puede convivir en esta parte de la publicidad, ¿no? Y está muy padre. Eso es muy, muy cierto. Justo es a lo que iba a llegar de que realmente todo nos aporta y todo nos ayuda a hacer grandes ideas para hacer publicidad. Muchas gracias. Bueno, ya que las conocimos un poquito más y sabemos en el área en la que se encuentran, me gustaría saber cómo es que cada una de ustedes alimenta su creatividad en el lugar en el que están. Fer, cuéntame, ¿cómo es que alimentas tu creatividad siendo directora de arte? Bueno, pues yo creo que la creatividad se alimenta todos los días porque de verdad no existe un momento, o más bien todo el tiempo existen momentos en donde sientes que ya no tienes recursos adicionales que aportar a un proyecto y es horrible, ¿no? O sea, el sentir la mente seca de es que ya lo propuse todo, ¿no? Pero no es que lo hayas propuesto todo, ¿no? Es que simplemente tal vez te hace falta alimentarte de nuevos recursos. Entonces, yo creo que esos recursos de los que hay que alimentarse todo el tiempo están en el mundo, ya existen, no se fabrican, ¿no? Entonces, simplemente es una cuestión de ver películas, ver series, conocer gente, viajar, platicar con alguien de una edad que no sea tan compatible con la tuya, ¿no? El conocer las perspectivas de otras personas, todo eso te aporta esos recursos que al final hacen que hagas match entre conceptos, ¿no? O sea, no es inventar el hilo negro porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que nos da este bajón creativo pensando que queremos inventar el hilo negro cuando ya existe, más bien es qué vas a hacer con ese hilo negro, ¿no? Es ahí donde donde está el gol creativo. Entonces, yo creo que sí se trata de alimentarte todo el tiempo lo más que puedas de, pues, de todo lo que sucede en el mundo. Y creo que también es importante checar, estar muy al pendiente de qué están haciendo otras agencias, ¿no? Qué están haciendo hoy, qué han hecho en el pasado. A veces revisar hasta casos de publicidad que se ha hecho hace 10, 20, 30 años que nos pueden parecer obsoletos en algún momento y de ninguna forma lo son, ¿no? A veces dan en un clavo que tal vez, este, ahí está la respuesta de esta nueva, de este nuevo gol creativo, ¿no? Súper actual y es cosa de simplemente estar siempre como antenitas receptoras por todos lados. Entonces, yo creo que esa es la forma en la que yo trato siempre de alimentarme. Súper. Me gustó mucho lo que nos comentas porque es verdad, tenemos que estar alerta todo el tiempo y no por estar alerta, sino por conocer y por vivir. Ok, muchas gracias, Fer. Gaby, cuéntanos, como una directora de experiencias, no, no es cierto, tú no eres directora de experiencias. Tú eres. O sea, aquí hacemos de todo, pero como directora creativa, ¿cómo alimentas tu experiencia? Pues bueno, es que mira, realmente cuando dices la palabra creativo o una idea creativa es súper subjetivo todo, ¿no? Es como, parece que el creativo tiene que ser el genio de que va a bajar con una idea y les va a iluminar a todos. Y la verdad no es cierto. O sea, aquí nosotros tenemos un gran reto porque tienes una responsabilidad creativa, sin embargo, como dice Fer, ¿no? O sea, hay veces que no te levantas con 10 ideas para escoger la mejor, ¿no? Entonces, aquí yo lo que hago es que tienes que volver una esponja. Realmente tienes que volverte multidisciplinario. Parece raro, pero es la investigación. Investigar en todos los sentidos, todos los canales. O sea, meterte, ver todas las redes, qué están haciendo, cómo lo están haciendo es lo más importante a nivel mundial. Desde la serie, si están hablando de una novela, si hay una canción, si hay una nueva red social, para mí es muy importante. Yo me alimento mucho de mi equipo. O sea, el trabajar con gente más joven, más grande, el hecho de que estés intercambiando ideas, te alimenta. Y yo creo que una buena idea siempre sale cuando tú tienes una necesidad y algo pasa y se genera la oportunidad. Sí tienes que estar alerta, pensando cómo sumarle a eso, ¿no? Y pues así, o sea, yo creo que todos los días estar viendo cosas nuevas, hablando de cosas nuevas, investigando, aprendiendo. El aprendizaje creo que es algo fundamental para tener, ser creativo en todo, en todo, ¿eh? No solo en la publicidad. O sea, yo creo que tienes que estar innovando e innovándote a ti mismo y aprendiendo. Yo creo que estar en todos los sentidos como esponjitas. Y esto obviamente, pues, con un equipo detrás, ¿no? Que al final siempre dos cabezas piensan mejor que una y creo que de ahí hay un buen lugar para estar aprendiendo constantemente. Sí, muy bien dicho, Gaby. Esponjas. Aprender todo el tiempo. Anotado. Muchas gracias. Diana, cuéntanos tú cómo es que alimentas tu creatividad en el área en la que te encuentras. Bueno, yo creo que Fer y Gaby, o sea, tocaron todo punto en la parte de generar algún visual o generar el aprender, por ejemplo. Yo siempre estoy buscando, ahora que quiero aprender, de hecho le digo a Fer, este, y si nos metemos a un curso de cerámica, y si nos metemos a un curso de quién sabe qué, o sea, como que siempre estamos, tratamos de buscar qué queremos aprender nuevo, ya sea dentro del área de la publicidad o en otra cosa. Por ejemplo, ahorita como que tengo ganas de aprender panadería y repostería, o sea, que no tiene nada que ver, pero posiblemente nos puede funcionar porque no sabemos si nos va a llegar un día un cliente que soy repostero y quiero un evento, o soy del área de tecnología y no sabemos nada. Entonces, como que esa necesidad que todos tenemos de aprender está padrísima y de siempre decir, híjole, siempre hay algo nuevo que aprender. Nunca es como, ya lo sé todo, ¿no? O como dice Gaby, de, ay, este, voy a levantarme con tres mil ideas. Claro que no pasa. De repente dices, chin, no se me ocurre ni una cosa más que proponer. Y pues el platicar con Fer, por ejemplo, que es con la que trabajo, este, de repente, bueno, ¿qué tal si peloteamos un ratito? Entonces ya como que ese estire y afloje de decir, ¿y si hacemos esto? No, porque esto. O, ¿y si hacemos esto? No, sí, está perfecto. Entonces ya, lo anotamos. Y como dice Gaby también, dos cabezas piensan mejor que una, tres cabezas piensan mejor que una. Y siempre, pues al final del día, todos tenemos experiencias distintas, vamos a lugares distintos. A pesar de que tenemos los mismos gustos, pues tenemos una historia distinta, ¿no? Y eso es lo que alimenta lo que podemos enseñarle al mundo. Entonces eso creo que, y también, obviamente, un poquito de Pinterest no nos cae mal en las noches o, este, no sé, por ejemplo, yo pinto. Entonces el pintar como que afloja a mí o me relaja. Entonces como que ya libero tensión, dejo de pensar y de la nada surgen. No sé, me estoy bañando y surge una idea. Entonces la idea es como no olvidarla y anotarla, ¿no? Y así, o sea, como que todo el tiempo, pues la ratita está corriendo y pues ideas, ideas, ideas y pues anotarlas y proponerlas. Ninguna idea es mala, creo. Solamente, pues nada más hay que aterrizarla y ver si funciona. Así es como yo alimento mi creatividad. Está increíble. Diana, dijiste algo muy, muy cierto. Eso de que quieras hacer cursos de esto, cursos de aquello, es que es la cosa. Todo tiene que ver con la publicidad. Todo. Entonces está, está, está increíble. Muchas gracias. Moni, ahora sí. Mira, esto de venir cuartas, de venir quintas, a veces es difícil porque a veces te ganan la información que quieres decir. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que, cómo alimentas tú tu creatividad? Bueno, ya cuando hablamos un poco más de experiencias BTL, que son más, ya de experiencias más cercanas al consumidor o a todo el que viva ese momento, este, para mí me funciona muchísimo salir, salir. O sea, no, lo digital está increíble. Ver otras agencias también me encanta. Soy de las que aplaudo lo que hacen otras agencias porque si esa agencia hace algo nuevo, innovador, para mí es un punto de partida para yo ponerme un reto igual o mejorarlo o hasta hacerlo exactamente lo mismo, ¿no? Porque al final así es como nos vamos autodescubriendo entre agencias, los retos que se nos presentan. Y sobre todo ahorita con temas de pandemia es justo lo que más viví, ¿no? Justo el volver o a lo tradicional, como dice Fer, y buscar cómo reinventar toda esa parte de experiencias que ya no existían porque ya se habían visto como tradicionales, pero regresan algo tan básico, ¿no? Como un visibility, un street marketing, que eran cosas que estaban ya ahí como en el cajoncito porque estábamos buscando ahora lo impresionante y que ahorita con todo el tema de pandemia volvió a revivir y lo tuvimos hasta que multiplicar, ¿no? Y volverlo a crecer. Entonces justo todos esos retos los vas viviendo siempre y cuando tengas esta cercanía, bien sea con la competencia, que es hablando de otra agencia, bien sea con estos gimnasios mentales, así los llamo yo, como dice Diana, en donde haces curso de lo que tú quieras. Siempre lo bonito es aprender, aprender, aprender y ser una esponjita, como dice Gaby. Y este, pero sobre todo a mí me toca mucho ir a campo, ¿no? Ir a la tienda, ir a estos lugares y conocer y conocer y conocer y ver, porque a veces no solo te brotan las ideas viendo lo que se está viviendo ahí, sino viviendo tú el journey de esa persona que va a vivir la experiencia que necesitas determinar para una marca, para lo que sea, ¿no? Desde el momento de ser una consumidora para una tienda, como decirte Walmart y decir, ay, pero es que si aquí estuviera esto, a lo mejor lo podrías hacer así, ¿sabes? O sea, desde ahí puedes crear lo que tú quieras. Y creo que yo ya dijeron muchas cosas, pero yo también lo complemento, ¿no? Creo que ir a campo es muy importante. O sea, ir a salir, salir, ver, conocer, preguntar, conocer, ver las cosas más tangibles, pues así lo vería yo. Y bueno, también en tu puesto, ¿no? Haciendo BTL, tienes que salir y ver lo que hay en la calle. Muy bien, muy bien. Exacto. Si no, Gaby me regaña. No, no la regañes. Pero veamos, Tere, ¿cómo alimentas tú tu creatividad? Cuéntanos. Ahora sí ya me ganaron y dijeron todo lo habido y por haber, chicas. Digo, creo que las que estamos o los que estamos en este medio entendemos perfectamente bien que ir a campo, que estar al pendiente de lo que están haciendo otras agencias, lo que está pasando como tendencia en cualquier cosa y en cualquier edad, porque al final de cuentas, como bien decía Diana, no sabemos si nos toca un cliente joven, un cliente que se dedica a papelería, otro que se dedica a ferretería. O sea, hay tantas cosas en este medio y bien decías, Marianita, todo es publicidad. En este mundo todo es publicidad. Yo creo que a mí, con lo que yo me quedo, lo que yo siento que alimenta muchísimo mi creatividad es escuchar, escuchar a todo el que está alrededor mío y darle la oportunidad a la gente de que hagamos ese método científico del que yo les hablaba, ¿no? ¿Tienes la hipótesis de que este trabajo o esta forma de trabajar o esta idea creativa o este proyecto se puede llevar a cabo de tal forma? Probémoslo, ¿no? Midamos riesgos, veamos dónde vamos a corregir, en qué momento podemos decir si va funcionando o mejor cambiamos el rumbo, pero probemos, ¿no? Entonces yo creo que el probar es donde alimento mi creatividad, en hacer cosas que a lo mejor en un inicio no haría, porque mi experiencia me dice que eso no se ha hecho o que a lo mejor no funciona, pero siempre viene alguien diferente a decirte un detalle que hace que ese proyecto como tú lo pudiste haber hecho antes, ahora sí funcione, ¿no? Entonces yo creo que escuchar a mi equipo o a las personas que están alrededor es lo que más alimenta mi creatividad y lo que me hace de alguna forma no aburrirme, ¿no? En este camino de que tienes que sacar ideas para todo y que tienes que encontrarle soluciones a problemas que siempre son únicos, siempre son únicos. Entonces creo que eso es con lo que yo me quedo, ¿no? De todo lo que han dicho las chicas, porque obviamente pues todo eso es lo que nos va llenando poco a poco. Pero en eso me quedo, Marianita, en ser un poco flexible con la situación y darle la oportunidad a los demás de que aporten sus ideas y poderlas trabajar, ¿no? Sí, por más jefas como Tere. Yo quiero una jefa como ella que eso es todo. Sí. Muy bien. Si no trabaja en equipo, no hay manera. Eso creo que todas lo sabemos, ¿no? Y a todas nos ha dolido en algún momento no tener un buen equipo al lado, porque si no solitas, no, no se puede. No, no se puede. Pero qué bueno que tenemos muchas mujeres talentosas con las cuales armar equipo. Ok. Voy a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ustedes aportan a su área? Ya como ustedes, como personas, como mujeres. Cuéntame, Gabi, Gabi, cuéntame, ¿qué es lo que tú aportas a tu área? Bueno, pues primero, o sea, estar a cargo de un área creativa es bastante complejo. Creo que todo lo que en mi trayectoria, la verdad es que estuve en muchos puestos, tuve experiencias de todo tipo y algún día, como yo les decía, quería como tener un equipo, pertenecer a un equipo que fuera como diferente. Yo me perdí en mi vida muchas experiencias familiares. No dormía el estrés hasta acá porque eran los procesos que yo conocía y más en esta industria, ¿no? En marketing, bueno, es volverte loco, ¿no? Y piensas que con una idea, un proyecto, tienes que dejar la vida. Y sí, o sea, en su momento sí, porque así lo vives y ganar tal proyecto y desvelarte y que el evento salga bien o tal campaña y así, ¿no? Y yo lo vivía así en el rush constantemente y todo. Y me perdía como, ¿no? Siempre la familia de lado, los amigos, porque estás metido en eso. Y hoy la verdad es que cuando empecé ya a tener el área, me hice un poco como la promesa de tener un equipo donde me hubiera gustado que a mí me trataran así o más bien me di cuenta que nada es de vida o muerte. Yo creo que, y hoy por hoy, lo que yo le aporto al equipo es, la verdad, aparte de las partes, lo técnico, ¿no? Que aún como directora tengo que llevar por un camino al equipo. Creo que hoy mi función más que nada es hacerles la vida más fácil y enseñarles que el proceso puede cambiar y puede ser igual de exitosa. Es decir que hoy por hoy, por ejemplo, soy a favor de las que aboga por los horarios, por el respeto de los horarios, el respeto de las ideas, ser creativo y trabajar en arte, ser diseñador, ser creativo. La verdad es que, híjole, te llevas a veces, tú ves una gran campaña, pero la gente que está detrás de esto, todo lo que lleva, ¿no? Y todo lo que implica y un poco hoy como el reto y mi función aquí es hacerles la vida más fácil, ¿no? Enseñarles que tienen que tomar esto y disfrutar el proceso, no perderlo. Porque si ya no lo disfrutas y no lo haces divertido, ahí es donde comienza una frustración enorme y empieza, ¿sabes? Todo esto como lo que pasa en todas las agencias y en toda esta industria. Entonces yo creo que hoy más que nada mi objetivo es tener un equipo que pueda fluir, que se sientan libres creativamente. Obviamente estamos en servicio de las marcas, no hay que olvidarles, una agencia de publicidad y de marketing, que al final tienes que tener un objetivo muy claro y una meta muy clara, pero que el proceso y el camino puede ser muy divertido y disfrutarlo. Que no hay necesidad de sentir ese estrés y ese agobio y creo que hoy por hoy estoy ahí para eso. Ver que sí se puede y sí se pudo y lo he logrado y que ahí vamos, ¿no? Y es un equipo, la verdad, que muy exitoso, muy bueno y que yo me siento súper orgullosa de estar aquí y de hacerlo y que ahora lo vivo desde otro punto de vista y es lo que quiero dejar como este legado. Saber que puedes estar en una, ser creativo, puede ser arte, puede ser copy, puede ser lo que tengas que hacer sin sentir siempre que te vas a morir del estrés, porque es una industria que de verdad es súper absorbente y que pareciera que así, pero que se puede, sí se puede. Y yo creo que hoy es lo que estoy aportando como a ellos, ¿no? Es lo que hago al ser directora creativa. ¡Guau! Creo que voy a salir de aquí queriendo ser parte del equipo de cada una de ustedes porque están cañonas, pero sigamos, sigamos con esto. Diana, cuéntanos tú, ¿qué es lo que aportas a tu área? Bueno, yo también estoy dentro del área de creativo, creativa, entonces pues parte de nuestra tarea es ponerle cara a todos los proyectos, ¿no? El cómo se va a ver, el qué va a tener, el qué va a decir o todo lo que queramos comunicar para que al final del día el espectador que van a ser México y el mundo vea, ¿no? O sea, entonces esa es como parte de mi tarea y también pues apoyar ya sea a cualquiera de mis compañeras que estén en ese momento o por ejemplo en Tolka muchas veces tenemos diferentes proyectos cada una pero hay veces que necesitas como esa necesidad de darle un refresh entonces nos juntamos y peloteamos y ¿te funciona? Sí, perfecto. Como que ayudar a dar ese refresh ayuda a que pues podamos regresar a nuestra chamba y continuar con nuestro proyecto, ¿no? O hay veces que hay proyectos que son muy grandes donde entramos a pues metemos toda la carrocería en el mismo proyecto entonces entramos varias a hacer el mismo proyecto, ¿no? O sea, y todo es pues para que el cliente esté contento con nuestra chamba y el mundo lo vea y cuando lo veas tú en la calle creo que lo más satisfactorio es cuando lo ves en la calle y dices yo lo hice y está padrísimo o sea, o yo hice esa experiencia y híjole me quedó padrísima o sea, a pesar de que a veces pudo haber sido una friega o que te desvelaste tres días completos o no sé, o sea, cualquier cosa la satisfacción de verlo realizado o sea, no tiene precio entonces es padrísimo ver eso y creo que es parte de nuestra chamba, ¿no? como creativos decir pues yo le puse esa cara a esa campaña o a ese stand o a lo que sea Sí Ok, y aparte siento yo yo siento porque realmente no he trabajado en una agencia de publicidad pero ustedes los de arte les ponen muchísimo de cada uno de ustedes, ¿no? finalmente ustedes son los que dibujan, los que diseñan, los que llevan a cabo esa idea que muchas personas pensaron, ¿no? está muy bien sigamos también con arte me gustaría saber cómo es que nuestra directora de arte, Fernanda pues, ¿qué aporta ella a su área? Ay, pues, mira yo creo que como he tenido la oportunidad de pasar por varias áreas siento que tengo una visión un poco general, ¿no? de cómo cómo a veces entre áreas podemos ser los mejores aliados y a veces nos amamos y a veces nos queremos matar entre nosotros, ¿no? entonces creo que el conocer cómo funciona cada área me da una y no quiero decir que lo entiendo perfecto porque ahorita me van a hablar mis amigos de producción y me van a decir no nos entiendes tanto como crees pero justamente uno de los retos que yo me he encontrado en el BTL es tú puedes ser creativísimo y pensar una idea increíble pero ¿y qué tan materializable es, no? ¿cuánto va a medir? ¿cuánto pesa? ¿y si flota o no flota? o sea, como que no solamente es pensar lo increíble y lo nunca antes visto es cómo aterrizarlo a algo materializable y que entre en un presupuesto, ¿no? que eso es como algo que también es siempre es como no, no hay presupuesto bueno, ya propones algo y no, no, sí, sí hay presupuesto y no, no lo que piensas no va, ¿no? entonces es como encontrar la receta perfecta entre lo más innovador que tenga el mayor impacto pero que cueste lo menos posible pero que sea fácil de montar pero que se desmonte en media hora o sea, es un torito cada proyecto es un torito en todos los sentidos, ¿no? y evidentemente que el cliente siempre dice quiero algo que nunca antes se haya visto uy, no, o sea es este es muy complejo y precisamente es lo que lo vuelve súper interesante, ¿no? porque es un reto cada proyecto entonces yo creo que parte de lo que yo aporto y creo que tiene que ver con también mi formación es, ok siempre tener en la mente que lo que estás una línea que estás trazando va a costar va a medir va a pesar, ¿no? y justo ser tratar de ser ese ese eslabón entre áreas que que facilita el trabajo de los demás, ¿no? y además creo que el área creativo en específico es justo el que está siento que es el que está de la mano de un lado tienen la mano a producción y del otro lado tienen la mano a cuentas, ¿no? que es la cara con el cliente entonces muchas veces este nos toca ser parte tanto de dar la cara al cliente para entender lo que necesita bajarlo a una idea pero por otro lado tener el material para que producción pueda este hacer su chamba cotizar producir y todo, ¿no? entonces siento que nosotros somos como el área que está presionada entre estas dos áreas que son fuertísimas no importantes creo que creo que eso es parte de lo del reto diario que tenemos los creativos creo que es parte de lo que yo aporto en mi equipo y justo cuando nos estabas platicando yo dije ella como arquitecta tiene esa noción súper, súper clara y pues sí ok muy interesante muchas gracias Fer por nada gracias Tere Tere cuéntanos ¿qué es lo que tú aportas a tu área? yo creo que de las cosas que aporto bueno obviamente es un como decía Fer la experiencia de haber hecho varias cosas pues sí llega un momento en donde algo te tiene que dar y algo tienes que poder transmitir al equipo con el que trabajas en el caso por ejemplo de la parte de capacitación dentro de una agencia tienes que ver por ejemplo no sé temas como que sí tiene que dar resultado para el cliente pero tiene que ser medible es un poco lo que se refería a Fer tenemos que llevar de la mano a una persona que se dedica simplemente bueno no simplemente porque si me van a matar también a mí me van a hablar y me van a decir a ver simplemente hazlo tú pero así el hecho de que transmitir conocimiento desde desde un equipo con determinados materiales llevarlos y que la gente aprenda y que la gente se sienta a gusto y que la gente realmente se quede con lo que quieres que se quede con ese conocimiento y que lo pueda poner en práctica eso está padre pero ¿cómo hago para hacer que eso tenga un resultado ante un cliente que me está pagando por esta parte? ¿cómo hago también que las personas se sientan a gusto recibiendo como esa visión general de lo que es el negocio creo que esa es la parte donde yo puedo sentir que aporto en mis equipos esa parte donde al final los puedo dejar hacer muchas pruebas hacer muchas cosas locas innovar en mil situaciones pero de todas formas tenemos que cerrar en un punto donde vas a tener un entregable donde vas a ver si hay una satisfacción de parte del cliente al recibir esta parte que está teniendo de servicio entonces creo que yo siento que aporto poco ¿no? en el sentido de todo el trabajo que se hace diariamente pero creo que cerrar ese punto es lo que es lo que puedo yo sentir que doy al equipo ¿no? esa sensación de como decía Gaby de hacer que sientan que el trabajo vale la pena que realmente sientan una satisfacción de lo que están haciendo porque cuando haces una presentación se ven los resultados y todo mundo no nada más transmites todo el trabajo que te costó sino lo bonito que se puede ver en una pieza entonces creo que al ser cabeza de un área la que sea llámese capacitación logística creativo BTL diseño lo que tú hagas ¿no? si eres cabeza lo que tienes que hacer es de alguna forma ayudar el equipo a cerrar a tener como los objetivos del cliente o de la situación que se están presentando muy claros y a no perderlos de vista ¿no? y a siempre tener esa meta de donde quieres ir esa sería lo que yo te podría decir que siento que aporto en mis equipos pues yo dudo mucho que sea poco porque la motivación no es fácil y guiar a la gente de dirigirla es complicado así que yo creo que aportas mucho Tere pero muchas gracias gracias Moni ahora sí cuéntanos ¿qué es lo que tú aportas a tu área? pues yo creo que un poquito de todo pero lo que considero que puede ser más importante dentro de lo que yo hago es justamente por lo mismo por mi formación y ahí me me identifico mucho con Fer es que justamente por este recorrido que he tenido en mi crecimiento dentro de la expertise BTL es la operación me ha permitido crecer mucho a nivel operativo entonces siempre tengo como una forma de presentar o de ejercer los proyectos desde que lo tomas como brief hasta que lo ves desarrollado con el equipo y esa parte ese conocimiento operativo para mí es muy importante siempre trasladárselo ¿no? a mi equipo al equipo que esté vinculado con el proyecto bien sea un creativo bien sea la parte producción hasta el mismo proveedor porque a veces también tenemos proveedores que son muy aliados de nosotros en toda la experiencia y esa parte operativa me permite a mí empoderarlos y hacerles creer que ellos también pueden y conocer yo el operativo me permite a mí también controlar y darles ese conocimiento lo más que puedo lo más que puedo ahora sí que sean esas grandes esponjas para que mañana puedan desarrollar un proyecto 100% solos ¿no? entonces yo creo que es un poquito de todo lo que acaban de decir cada una de mis compañeras de esta entrevista pero es eso es mi fuerte la verdad es muy de operación y el combinarlo con lo comercial y entonces el empoderarlos el educarlos el enseñarles el decirles el día a día no es que este proyecto no tiene por qué ser así vamos ahora por acá eso me encanta y también el aprender de ellos porque a veces uno cree que lo sabe todo pero ellos mismos te sorprenden o sea mi equipo el equipo en la agencia a veces no es tan permanente ¿no? ¿por qué? o porque ya no se ven ahí se ven en otro lado o no resulta que ahora no quiero BTL me quiero ir a diseño ¿sabes? o simplemente buscan otros retos entonces esa forma de derrotar y las personas que pasan por mi equipo hablando en mi experiencia laboral es que se vayan muy empoderados y si mañana quieren dedicarse a hacer eventos y no BTL se vayan con toda la preparación operativa y que puedan sentirse muy preparados para tomar un nuevo reto así lo vería yo tanto para mi equipo como hasta para un creativo o sea la parte creativa a mí me encanta porque la convivo día a día con Gaby Mead y el equipo de Gaby me encanta porque tenemos ya tres años creciendo muchísimo y hoy en día puedo cerrar cada junta diciendo wow qué bonito trabajan wow qué bien lo hacen y a veces también me pasa a ver espérenme tantito los aterrizo como dice Fer por aquí no vámonos por allá y hacemos hasta hasta hacemos un team back muy padre porque el operativo ya me da risa porque hasta ellos me debaten me dicen no tú me dijiste que era así entonces lo podemos y digo ah no pues si tienes razón no entonces sí está bien o yo le doy la vuelta por acá entonces te das cuenta que ya tu creativo te está presentando cómo solucionar un presupuesto y hacer una operación óptima y dices wow es eso es hacer esa mancuerna con las áreas y trasladarle toda mi área mi parte operativa al 100% en la medida de lo que puedo todo mi conocimiento pues así lo vería yo ok algo muy muy importante siempre siempre darlo todo todo dar tu conocimiento está está increíble ok bueno ahora sí vamos a la a la parte final y más increíble de todo en vivo y eso que ha sido maravilloso conocer todas las experiencias pero ahora sí conocer lo que han hecho me emociona muchísimo así que yo quisiera saber si hay algún proyecto alguna pieza que les haya generado reto cuál fue ese reto y cómo se sintieron cuando al fin salió fue satisfacción felicidad decir bueno ya dame dos minutos de respirar o no sé ustedes ahora sí que aquí les voy a ceder el micrófono para que nos cuenten abiertamente ok vamos a empezar con Fer si estás lista Fer va claro pues mira proyectos que me han generado reto y que me han hecho sufrir y sudar todos o sea creo que la verdad no hay proyecto fácil dependes de mucha gente ¿no? o sea más cuando cuando tienes que aterrizar o sea cuando no es meramente digital y es BTL y es construir o algo dependes de muchos proveedores dependes de que lleguen temprano de que sí lleguen de que venga impreso correcto ¿no? de que la calidad sea buena de que dependes de un millón de cosas entonces a mí se me vienen varios a la cabeza pero mira les voy a compartir uno que tengo aquí preparado para ustedes y nada más quiero nada más que si me dan permiso ay claro claro eso pero a ver ¿dónde lo pongo? ¿quién puede compartir? todos pueden compartir ya está ahí está súper buenísimo pues yo les voy a compartir un proyecto que hicimos hace algunos años para un cliente llamado Airbus este cliente nos 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 pide que tiene una participación anual en Expo en Expo perdón seguridad en en donde nos pide un espacio donde él pueda este atraer a sus clientes clientes potenciales y cerrar y cerrar vendas parte de lo complicado es precisamente como decíamos todas y ya habíamos dicho muchas veces cada empresa es como una huella dactilar ninguna es igual a otra y todas aunque pueden parecer como del mismo de la misma rama del mismo gremio ninguna es igual todas tienen esencias diferentes y además todas quieren un evento que tenga su sello personalizado entonces creo que es parte de lo más complejo les voy a compartir súper rápido no voy a profundizar en nada pero les quiero compartir más o menos cómo es el proceso creativo que llevo cuando lo aterrizo a un este cuando como lo aterrice a este proyecto en específico Airbus es una empresa de seguridad en telecomunicaciones entonces de entrada bueno no sabes nada de telecomunicaciones pues a leer entonces desde ahí ya venía la complejidad porque teníamos que saber qué espacios necesitaba para exhibir ese producto que no conocíamos porque nadie es experto en telecomunicación en la empresa una vez aterrizadas sus necesidades hacemos este tipo de esquema qué espacios necesita para cada cosa cuáles son públicos cuáles son privados cuál tiene que tener conexión con cuál espacialmente hablando posteriormente ok cuántos metros cuadrados necesito para recibir a cinco personas y no qué tipo de mobiliario necesito para darle información al cliente voy a en específico en esta en esta expo íbamos a tener una grúa y una patrulla dentro del stand ¿no? cuánto mide la grúa y si entra por el copete o sea desde la parte de dónde la pongo cómo hago que luzca y cómo la meto a la expo ¿no? definir estos espacios qué parte de estos espacios son mis atrayentes y mis vistas principales y cuáles son mis partes privadas y posteriormente cómo la arquitectura responde a estas intenciones ¿no? entonces bueno se llega a una propuesta este en planos cuáles son los accesos cuáles son las áreas públicas y las áreas privadas pasamos a lo padrísimo ¿no? 3D ¿no? qué parte está cerrada qué parte está abierta por acá los voy a traer por acá van a entrar aquí se van a quedar poco tiempo acá van a a quedarse espero que se queden mucho tiempo muy interesados en lo que les tengamos que decir cómo estos objetos ya tienen un impacto en las personas que lo viven ¿no? uno me contiene otro me limita otro me invita y por último cómo tienen relación con las personas y cómo hacemos la parte del brandeo ¿no? el cómo le damos esta identidad posteriormente pasamos a una parte 3D ya un renderizado un modelo ponle quítale mueve el color ponle este arte ¿no? cómo son los espacios internos y por último yo creo que es donde es el meollo de todo el asunto la materialización ¿no? ya de hecho estar en el evento corriendo el evento y estando cansadísimo cuando apenas parece que está empezando el evento tú ya estás terminando tu proyecto ¿no? y pues el desarrollo de este proyecto cómo queda materializado si cumplió o no tus expectativas si sí realmente funcionó como esperabas todo eso lo descubres ya el día que ya se construyó ¿no? el dinero ya está ahí el presupuesto ya está ahí la gente ya está ahí ¿no? y pues la grúa que creo que es parte de los elementos que más trabajo nos costaron desde cuánto pesa una grúa si aguanta la tarima o sea desde cosas tan básicas como esa ¿no? hasta cómo lograr tenerla ahí y bueno creo que este es el proyecto que quería compartirles pero creo que como decíamos este como decíamos hace rato ¿no? creo que todos los proyectos son complicados porque un día estás consiguiendo grúas y otro día estás consiguiendo chicles y tienes que calcular cuántos chicles te caben en 30 metros cuadrados porque o sea como lo creativo tiene que ver con todo tienes que aprender y saber de todo y eso es muy complicado pero pues creo que creo que eso es lo que les puedo compartir ok la verdad me sorprendió muchísimo como de un un dibujo puede llegar a ser todo un stand ¿no? me gustó muchísimo cómo quedó muchas gracias Fer vamos a continuar con Moni y Gaby me dicen que lo iban a hacer juntas pero no revuelta pues en realidad bueno si quieres yo yo creo que yo no traigo un caso preparado porque realmente yo creía que había visto como todo o muchas cosas en la vida y como dice Fer los proyectos o sea cada uno es totalmente diferente y todos son igual de importantes y cada uno tiene un reto completamente diferente pero la verdad yo creo que a nivel personal y te puedo decir que a nivel agencia cuando tú crees que has visto todo pues llegó la pandemia los otros expertos en comunicación marketing publicidad todo que tenemos que ver con la gente hablarle a la gente generar experiencias que esto implica contacto que lo vivan que lo sientan que lo huelan que lo vean y llega la pandemia y no puedes ver a nadie tocar a nadie comunicarle a nadie entonces yo creo que el mayor reto para mí hoy en la vida y yo creo que de todos los que estamos aquí los que escuchan esto fue eso en diferentes niveles y proporciones ¿cómo hacemos para que esta industria siga y las marcas sigan y sigamos proponiendo y si eres creativo y hasta si no lo eres te tienes que volver creativo ¿no? y viene la parte de la transformación donde yo creo que fue un par de aguas para toda la industria yo creo que hasta ahora ha sido el mayor reto que he vivido y en donde ahora sí todas las áreas de todas las personas yo creo que empiezan a trabajar mucho más unidas porque ¿cómo lo vamos a hacer? ¿ahora cómo les vamos a hablar y les vamos a decir cómo te voy a comunicar si no te puedo ni ver la cara ni te puedo entonces creo que el mayor reto es la evolución de todo esto y aprender a vivir con esto y seguir adelante que es ahora Moni les va a platicar un poquito de cómo lo tuvimos que llevar a cabo todo lo que tuvimos que aprender en tiempo récord y cómo nosotros en tres semanas ya estamos empezando a hacer eventos virtuales como campañas digitales cómo va a ser la experiencia en el punto de venta pensar en todo esto a todos los niveles creo que ha sido el reto mayor de todos digo me atrevo a hablar como por muchos pero lo personal creo que que fue y sigue siendo día a día es como cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a lograr y además ya tenemos otros estándares ¿no? y otras cosas que tenemos que considerar entonces en mi caso y creo que de muchos ha sido el mayor reto seguir adelante seguir transformándote innovando y además pues cuidando esta nueva normalidad y que nos permita seguir vivos ¿no? como en vivos en marketing ¿no? hablando de publicidad y de todo esto seguir ganando proyectos y teniendo campañas exitosas y ganando premios y complicado pero pues creo que ahorita Moni les puede platicar también como del caso de éxito que trae y lo que ha significado como para todos ¿no? bueno y ya te dejo porque Adelante yo feliz de escuchándote sí justamente lo que dice Gaby ¿no? el reinventarnos con toda esta situación que sucedió ya desde hace un año y medio y va a seguir sucediendo ¿no? entonces la diferencia es que hoy ya aprendimos a convivir ¿no? ahora y al cómo darle una solución sobre todo en la parte BTL y eventos fue un un proceso bastante complicado porque el contacto humano es táctico en esto ¿no? el boarding el hablar el speech la experiencia el ver el tocar entonces el reivindicarnos con toda esta parte que a lo mejor esa evolución ya venía pero no venía tan acelerada ¿no? entonces de repente un día para otro ¿qué hacemos? ¿no? ¿desaparecemos? no, pues no justamente tuvimos un reto en el mes de abril mayo para la temporada de Hot Days en este año en donde un gran un gran cliente que tenemos ya hace un año y medio que es Grupo Walmart no sé nos acerca con nosotros Bodega Urrera y nos dice necesito salir para Hot Days pero no tengo forma como tienda de acercarme al consumidor de una manera tan cercana necesitamos respetar todas las medidas de seguridad pero necesito que me vean que me escuchen y que entiendan todas las ofertas que traigo de temporada porque para mí es una de las temporadas más importantes del año entonces ahí es cuando bueno Gaby ¿qué hacemos? nos encerramos tres días creo a buscar ahora esta solución de negocio para nuestro cliente y justamente fue el primer proyecto que desarrollamos con ellos porque justo cuando empezamos a trabajar con ellos esta sociedad pum llega la pandemia y nos detenemos ¿no? claro BTL y eventos ¿cómo? no hay manera y ellos como tienda se retraen bastante y toman todas sus medidas las cuales creo que han hecho excelente porque gracias justo a este trabajo en equipo no solamente de nosotros sino de toda la humanidad ahora sí decirlo es que logramos estar aquí muchos ¿no? entonces cuando nos acercamos con ellos con la propuesta la verdad fue bastante ambiciosa pero es justamente lo que te mencionaba les voy a compartir pantalla si me dan un segundo les voy a compartir el video en silencio para poderles platicar un poquito ahí ya ven mi pantalla ¿verdad? sí vale perfecto y justamente este caso es lo que les mencionaba ¿no? para Hot Days y es justo cómo regresar a esa historia de la comunicación y del street marketing y a lo mejor esta forma de acercarnos con los consumidores de una manera un poco más tradicional entonces estuvimos en campaña 15 días en tres ciudades y nos fuimos a los cruceros a los semáforos y con un dron y un mensaje diariamente te comunicábamos cerca de la tienda en donde estabas justamente ahora sí en tu recorrido a tienda como de ese fer ¿no? ese journey que tenemos que conocer y destacar del consumidor para poder dar una experiencia asertiva y hicimos ahora sí todas estas acciones un dron en un crucero unas biciballas una valla móvil una valla LED y eran medios que en teoría estaban en el cajón ¿no? eran como medios que ya no veíamos porque estábamos buscando innovación hacia otros lados un dirigible ok este bueno no sabes la sensación de esta campaña la gente como bajaba el dirigible y pedía tomarse una foto con ella como perseguía el dron como disfrutó cada segundo de esta campaña tuvimos más de dos millones de impactos generamos una impresión en el consumidor y la verdad que la marca quedó muy contenta ¿y cuál fue mi reto? bueno que la campaña en teoría iba a ser en Ciudad de México y en tres días tuve que sacarlas en Querétaro y Puebla entonces también trabajar de forma remota y no me dejarán mentir mis compañeras es bastante complicado y más en una campaña y más con COVID y más con un reto visual ¿no? entonces para mí es un gran proyecto es un proyecto que me regresó a lo tradicional pero aún así no dejamos como de romper esas ahora sí no dejamos de darle esa sonrisa a nuestro cliente y los resultados fueron iguales entonces a veces no se trata de buscar como dice también dijo Diana ¿no? de ir a buscar cosas que a lo mejor ni vamos a poder ejecutar sino regresar un poquito y respirar y decir bueno ¿qué es lo más impresionante que podamos hacer ahorita para la marca que sea objetivo que da los resultados y que realmente dé un impacto y fue esta campaña que al parecer la ves como muy táctica pero la verdad el impacto fue enorme o sea visualmente hicimos un gran impacto y después de esta campaña fue muy chistoso hicimos un caso de éxito para redes sociales y estuvimos en LinkedIn y detrás de esa campaña vinieron otros clientes yo quiero ese dirigible yo quiero esos drones yo quiero yo quiero y la verdad son medios muy tradicionales lo único es más el drone no se escucha porque puse en mute la campaña pero el drone tiene audio tiene o sea el drone te perifoneaba y eso eso ya no se ve o sea ya lo ves más en el interior de la república pero en la ciudad de México ya no ves un perifoneo tan marcado como antes entonces la verdad me dio mucha mucha emoción y mucha satisfacción ver los resultados porque aparte también otro reto muy importante es monitorear estas campañas desde casa no estábamos en la oficina no estamos yendo a campo no me fui a Querétaro a ver cómo volaba el drone tuve que confiar ahora sí en mis proveedores y en todo lo que generaba yo a nivel foráneo entonces la verdad fue una campaña muy 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 bonita muy grande y nuestra primera experiencia con la marca entonces esa era la que les quería compartir wow se ve muy muy padre el dirigible el drone pero lo que más me sorprende es el tiempo dicen que tres semanas bueno tres semanas de campaña en desarrollo creativo pero yo saqué la campaña en ocho días en ocho días fue la implementación para salir a campaña y algo que también es muy importante al ser ofertas las ofertas cambian diario pero porque la competencia no las puedes saber a mí me disparaban los cambios de arte a las doce de la noche y eran las cuatro de la mañana y el equipo de Gaby estaba haciendo artes para imprimir de ocho de la mañana a diez de la mañana para salir con los drones a las once fueron quince días o hasta veinte podrías irte sin dormir o sea y un back office muy fuerte pero como decimos hemos dicho todas durante esta hora es muy gratificante ¿no? ya cuando lo ves hecho dices wow qué bonito y más en estos tiempos ¿no? una satisfacción enorme muchas gracias Moni estuvo muy muy cool pero vamos a ver Tere cuéntanos ¿qué proyecto te ha generado mayor reto? híjole yo creo que como les comenté al principio la verdad es que he pasado por muchísimas áreas dentro de de la agencia ¿no? o sea treinta años pues obviamente me sé muchas áreas de tecnología cuando se empezó a desarrollar el área que les comento incluso de IMS ¿no? de altas de pagos de mil cosas pero yo creo que una de de lo que más reto me ha me ha tomado es justo el desarrollo del área de logística ¿no? el área de logística y me imagino que ustedes lo ven con sus proveedores y que también lo conocen en algunos en sus lados está como muy sesgada hacia la parte de los hombres ¿no? hacia la parte de bueno logística lo llevan hombres es un medio de hombres ahí las mujeres no contamos no vemos creo que vencer esa parte simplemente del estigma ¿no? de presentarlo ante un cliente y que vea que pues aparte somos un equipo de mujeres ¿no? en la agencia somos muchísimas mujeres no sé ustedes chicas como están pero creo que este medio tiene muchísimas mujeres y la parte de tener la experiencia de tener que hacer envíos de tener que tener bueno pues rutas y empezar a armar cosas pues es difícil pero tratar por ejemplo y que yo no lo hago directamente pero al final contratar con choferes con proveedores de este tipo de servicios con almacenaje con bodega con estar midiendo metros cuadrados con estar revisando cotizaciones de envíos estar hablando con paqueterías y como decía Fer en algún momento ¿no? se te atraviesa todo 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 ¿qué por qué no llegó? ¿qué por qué hubo tormenta? ¿qué por qué chocó? ¿qué por qué zona roja? ¿qué por qué ya me robaron la camioneta? ¿qué por qué ya se ponchó la llanta? ¿qué por qué me bajaron al transportista? o sea lo que ustedes me digan toda esta esta serie de retos para llegar a clientes que tienen pues una cobertura a nivel nacional e incluso algunos que se van a Centroamérica ha sido todo un reto sobre todo porque creo que dentro de agencia la verdad es que siempre el contar o trabajar con personas de creativo de capital humano pues de alguna forma pues te lleva a así tener un estándar de calidad de servicio y cuando cambias a otro rubro completamente diferente donde ya no todo depende de ti ni del equipo cercano que tienes en el que sabes cómo confiar y qué hacer pues te lleva a muchos momentos de angustia de sufrimiento de decir ¿y ahora cómo le hago? en la mañana justo le estaba diciendo a una chica le estaba diciendo Jiménez yo no sé cómo le vas a hacer si te tienes que subir a un avión para llevar un paquete pues te subes a un avión y llevas el paquete porque lo tienes que entregar y hoy les puedo decir que es un reto que ya llevamos varios años dentro de la agencia que hoy yo no puedo decir que sea que ya lo terminamos y que somos muy felices no yo veo que todavía siguen los retos y que creo que van a seguir durante mucho tiempo porque es un área muy difícil muy muy difícil ¿no? el recibir todos los materiales y que tengan que salir pregúntenle a Moni si no nos agarramos del chongo a cada rato y mis materiales y a dónde están y cómo se van y cuándo llegaron y por qué no me dijiste que llegó bien y por qué no me dijiste que llegó mal si se vuelve realmente algo pues de estrés ¿no? de estrés continuo y tener que hacer pues todos los cambios que requieres en el momento así como decía Moni ¿no? a las 4 de la mañana pues a las 4 de la mañana y si es a las 12 de la noche pues a las 12 de la noche ¿no? y hay empresas que te piden pues que tengas mil cosas que en tu vida habías oído hablar ¿no? yo me reía mucho porque antes me decían un cross dog ¿un qué? perdón no tengo idea de qué hablan ¿no? o tiene que tener una alarma anti asalto o el GPS tiene que estar activado y lo tengo que estar monitoreando y yo decía ¿de qué demonios me están hablando? ¿no? creo que es uno de los retos que asumí en algún momento a diferencia de los otros que he tomado sin tener mucho contexto ¿no? sin tener lo que ustedes decían esa parte de ponte a estudiar ¿no? ponte a estudiar a lo mejor a mí me llegó tan de trancaso que no me dio tiempo ni de estudiar me acuerdo que mi jefa me decía busca cursos busca cursos rápido para que veas qué es lo que hay que hacer ¿no? y creo que así es nuestra industria independientemente si somos creativos si somos BTL si somos eventos si somos digital pues nos tenemos que mover a un ritmo muy acelerado muy muy acelerado y como decía Gaby ¿no? las cosas desde casa ya no es lo mismo que cuando estabas trabajando en la oficina tienes que empezar a buscar otras opciones otras alternativas de comunicación y creo que en sí ya ese es un reto un reto muy muy difícil y que pues sí nos ha llevado nos ha llevado un poco de tiempo y creo que de energía personal el tratar de sobrellevarlo ¿no? pero ese sería yo creo que el reto más fuerte que he tenido en estos 30 años ¿no? dedicar o empezar un área que no te da ni la menor idea de cómo cómo tomar ¿no? creo que ahí va creo que a final de cuentas hemos aprendido en el camino y creo que estamos dando resultados pero me quedé pensando cuando cuando nos hacías la pregunta no es como un caso de los que ustedes tengan que cuando terminan el evento y está montado pues por ejemplo el stand o que se termina de hacer todo el perifoneo y que termina de volar el dron y todo lo demás y le presentas el resultado dices ya está trabajo terminado ¿no? yo creo que esto es como un reto más constante un reto que consume ¿no? pero que también trae satisfacciones y que también te da gusto cuando llegas con clientes y que te dicen son puras mujeres sí somos puras mujeres y somos muy buenas en lo que hacemos ¿no? y creo que es ahí donde entra la satisfacción de hacer las cosas entonces ese es mi reto ese es lo que más trabajo me ha costado últimamente y creo que también de alguna forma a pesar de todos los baches pues es lo que te deja más satisfacción y más aprendizaje ¿no? en esta en esta industria ¿va? muy bien sí y créeme que me dejas mucho a mí y a todas las personas que nos están escuchando porque finalmente a eso vienen todas las mujeres y hombres y personas que nos escuchan en Facebook a conocer por ustedes a conocer lo que han vivido y cómo lo han vivido y cómo han sobrellevado esos retos así que muchas gracias por compartirnos Tere gracias a ti Marielina ok nada más me falta Diana te cedo el micrófono y los controles comparte por favor gracias a ver me dicen cuando vean mi pantalla por favor ¿ya? ya ya se ve bueno este ay espérenme que tengo un problema técnico lo siento no me soluciono mi problema técnico siempre pasa todo todo preparado y siempre pasa y sobre todo ahora ya en pandemia son cosas que nos abstenemos todos los días ¿no? siempre bueno todos los días ocurren ok a ver ya la ven otra vez bueno ¿cuáles son mis proyectos más retadores? tengo dos dentro de Tolka tengo dos uno es el cliente de la SAP y otro el cliente era este McDonald's junto con Uber Eats primero les voy a hablar un poquito de SAP este hay muchos logos en la parte de arriba porque todo empezó con el primero el Rethink Industry Event porque era era migrar un evento que estaba planeado 100% presencial porque llegó la pandemia a algo digital en de un día para otro o sea todo se canceló creo que justo Gaby lo dijo ese reto de cambiar este stands la sala VIP todos los espectaculares que íbamos a poner todo migró a todo se va a llevar a cabo dentro de una computadora y pues había que checar si había conexiones de internet y si queríamos poner un back no podíamos llevar a nadie porque no iban a dejarlos entrar a su casa porque la gente todo el mundo estaba panicado y no sabía qué hacer y nadie quería que nadie entrara a su casa entonces ahí todo todo empezó a surgir y llevó llevamos dos años en este nuevo reto o sea no terminado porque empezó empezaron a pedir puros eventos digitales y creamos experiencias virtuales y mandar kits ¿no? experiencias desde cajoots dentro de zoom crear crear videojuegos mandar mailings este por redes sociales páginas web todo ¿no? o sea cambió cambió completamente la dinámica de hacer este BTL stands escenarios presentaciones de invitar a gente a invitar a gente digital pero no puedes tú tener el contacto directo con él porque está atrás de una computadora ¿no? y no sabes si su conexión de internet va a funcionar que es como que ahorita lo que más nos apanica ¿no? ya llevamos dos años haciéndolo pero dependemos de que todos tengan conexión a internet o no nos pase lo que me acaba de pasar a mí que se trabó la presentación y ya caos ¿no? este y que y la creación de kits ¿no? durante estos dos años hemos generado una cantidad de kits impresionante para este cliente entonces el reto es pues proponerle casi casi el hilo negro ¿no? que no he propuesto o sea de repente le digo Fer ya no se me ocurre nada ya propuse una cata de vinos una cata de mezcal una cata de cerveza una cata de de todo una clase de pintura una clase de origami una clase de todo hemos propuesto ¿no? y es esa cosa de estarnos reinventando todo el tiempo y ver ver qué proponer qué le va a gustar y pues hacerlo o sea dejarnos ir ese ha sido mi reto este mayor digamos en esta pandemia y otro proyecto que que también ha sido un reto es el Delivery Night Inn que fue mi primer proyecto dentro de Tolka ¿no? es como es como mi bebé este era desarrollar la idea creativa de Anónimo y nosotros la ejecutamos simplemente ¿no? pero como como esa idea creativa yo fui la encargada como de bajarla y de justo darle esa esa cara ¿no? cómo se va a ver este estas son fotografías de ya cómo quedó la caja ¿no? y el 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 que se está moviendo es el render ¿no? y el ver que decir hijo quedó padrísimo quedó igualito al render es una gran satisfacción y pues aquí yo apenas iba entrando a la empresa y me decían bueno tienes que ir a ver si ponemos el logo de McDonald's medio centímetro a un lado medio centímetro al otro es tu responsabilidad y yo así estoy apanicada porque fue la primera vez que hacía BTL o sea venía de mi background un taller de escultura un un lado de animación y una agencia de marketing digital no había hecho BTL entonces como que todo ese aprendizaje por parte de producción por parte de cuentas por parte de mi equipo creativo fue padrísimo ¿no? pero fue un reto pero la satisfacción de verlo hecho fue como de se ve tan bonito mi bebé es hermoso ¿no? y ya y lo único que puedo este concluir es con una frase que que cuando nos pidieron que mandáramos nuestra información nos pidieron que dejáramos nuestra frase ¿no? y mi frase es hazlo si tienes miedo hazlo con miedo aunque sea nunca tengas miedo como hacer las cosas y pues el chiste es hacerla intentarlo capaz la cagas pero pues quién sabe capaz si no y queda padrísimo pero no no vas a saber si está padrísimo si no lo haces y pues eso es todo wow la verdad la verdad es que como como lo decían todas cada día es un reto pero en ese momento en que sales de tu zona de confort que sales de de un estudio de de esculturas y llegas a hacer me tele o sea la verdad que es increíble eso de McDonald's y ahí todo esto que como nos hemos mudado todas a lo virtual es impresionante ¿no? y ahora como nos vamos a mudar otra vez de regreso a lo presencial o a lo híbrido va a estar va a estar muy interesante de ver pero muchísimas gracias la verdad es que todo lo que nos han mostrado ha sido impresionante de esas cosas que dices ah yo quiero hacer eso algún día muchas gracias bueno ahora va una última pregunta muy muy rápida esta me parece que no se las hicieron así que vamos a ver qué es lo que nos cuentan ¿no? no sé si ustedes ya habían escuchado acerca de mujeres creativas de esta iniciativa que tuvo Ari Salomón para visibilizar el talento femenino en México me gustaría saber por qué creen que es importante visibilizarlo Gaby Gaby tú tú desactivas no yo creo que es súper importante que sobre todo porque puede ser que sirvas de inspiración eso yo creo que en todos los rubros y todo lo que siempre que justo poner a la mujer y no por ser mujeres sino que es algo que no que no hablamos tanto hay mujeres súper talentosas muy exitosas que no tienen ni siquiera un espacio donde poder platicar donde hablar esto o sea quizás si no es por esto alguien nos entera que hacemos cada uno de nosotros y lo más importante es inspirar o sea no que alguien quiera ser igual que tú sino que si tienes eso en la cabeza si hay una oportunidad o sea si se puede estar aunque sea lo más cerca y eso pasa cuando ves a alguien o exhibes este tipo de casos pues alguien lo puede ver y decir bueno a lo mejor quiero ser eso o estoy súper alejada de querer ser algún día una publicista creativa o algo porque nada que ver pero creo que sí es súper importante que todo esto haya un foro haya un espacio para pues justo un poco glorificar también a muchas personas muy exitosas que no tienen un espacio para poder hablar y exhibir su trabajo y su talento creo que que es algo muy padre y digo yo no lo conocía ya hace mucho en la página pero ahora la sigo y pues de mi parte bueno pues gracias por la invitación considero muchas gracias muchas gracias Gaby la verdad es que sí es algo que que creo que tal vez no no es lo que esperaba mujeres creativas pero lo ha dado y es inspirar inspirar jóvenes que se quieren dedicar a eso que ustedes están haciendo y verlas ustedes en cada uno de estos puestos y decir ahí está ella sí se puede es algo padrísimo pero ¿qué otra? ¿por qué creen que es importante? a ver ¿qué me gustaría seguir? Fer muy bien sí yo coincido coincido totalmente con Gaby creo que es muy importante que existan este tipo de espacios porque socialmente siento que lamentablemente estamos muy divididos por muchas este por muchas categorías y por muchas este creencias y por muchas cosas y siento que es importante este sí que como sociedad empecemos a unificarnos ¿no? entonces por ejemplo afortunadamente ahora que empiezan a haber todos estos movimientos feministas la verdad es que es una gran bendición para las mujeres o sea yo digo les quiero compartir que yo pertenezco a un par de grupos de Facebook de niñas o no niñas porque así se dicen te dicen así se autodenominan pero vaya son mujeres grupos de mujeres emprendedoras y hablamos de grupos de 10 mil mujeres mexicanas emprendedoras o sea yo a mí me sorprende la cantidad de mujeres que están haciendo de todo para salir adelante ¿no? y me sorprende además que dentro de estos grupos como es ahora este mujeres creativas son justo estas sociedades de apoyo y de inspiración de mujeres para mujeres y digo sí evidentemente sí o sea no quiero decir que porque seamos mujeres o solo las mujeres no para nada ¿no? pero siento que de verdad eso está siendo el cambio brutal en la sociedad en cuestión de mujeres ¿no? y qué increíble que la historia de todas nosotras y de muchas otras mujeres en México en el mundo y donde sea les sirvan a otras para conocer este medio ¿no? este medio este creativo que además es la verdad es que es este infinitamente gratificante y retador y que sepan que no es cosa sencilla ¿no? y que y que no porque sea un medio de mujeres implica que sea sencillo que a veces pasa ¿no? tienes que ser multitask tienes que ser este tienes que ser tobólogo ¿no? en este tipo de agencias entonces qué increíble que 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 existan estas este comunidades y estas fortalezas ¿no? bueno es lo que opino yo ok muy bonito porque también también es cierto se ha creado se ha creado una gran red de de mujeres no solo en el área publicitaria porque mujeres creativas tiene muchos muchos otros especiales tiene uno de mamás de niñas de emprendedoras tiene uno de deportistas entonces bueno igual ahí nos conocemos todas ¿no? una gran red de apoyo muchas gracias Fer Tere para ti ¿por qué crees que es importante? pues yo creo que lo principal creo que lo dijo Gaby ¿no? porque si inspiras pero sobre todo te vuelvo ese ejemplo de que si se puede ¿no? y de que con ayuda con muchísimo esfuerzo porque creo que a ninguna de las que estamos aquí ni a todas las mujeres exitosas de México les ha sido fácil ¿no? desgraciadamente si a un hombre le cuesta 100 a una mujer siempre le cuesta 110 desgraciadamente en nuestra sociedad así es ojalá este tipo de foros nos ayuden a ir venciendo poco a poco ese extra que tenemos que poner siempre para poder demostrar porque muchas veces y eso realmente es muy triste pero un hombre con ser hombre y pararse la lleva ganada una mujer por ser mujer tiene que demostrar lo que puede tener ¿no? entonces si es una forma de decir se puede ¿no? es una forma de decir cuesta mucho pero te trae una satisfacción en ese mismo porcentaje de extra que tienes que poner se los juro que es al triple o al cuádruple ¿no? o sea se siente muy bonito llegar a tener cierta posición y a verte que te haya costado ese trabajo lo valoras mucho más y sobre todo lo enseñas lo enseñas cuando iniciamos en este medio y Gaby no me va a dejar mentir la gran mayoría eran hombres no había manera de llegar a un puesto de dirección no había una forma de llegar a un puesto de mando medio digamos en ninguna de las agencias la gran mayoría eran hombres la parte comercial no la hacían las mujeres ¿no? y hoy es muy bonito llegar y encontrar con que las cosas van cambiando con que se van modificando y esto yo creo que ha sido mucho por este grupo o este tipo de grupos que van apoyando la creatividad el talento que van difundiendo lo que podemos hacer ¿no? entonces más allá de la inspiración yo creo que es una forma de decir si podemos tenemos la capacidad tenemos la creatividad tenemos la imaginación y tenemos ganas de salir ¿no? entonces se siente se siente bien que existan este grupo este tipo de grupos porque difundes esto y haces que otras personas que a lo mejor sentían que pues la montaña era 90 grados pues la vayan viendo un poquito menos pesada y digan sí, sí se puede y sobre todo también porque al final a las personas que podemos apoyar y que podemos jalar al ser mujeres creo que eso nos vuelve pues cómplices en buen sentido ¿no? de ir jalándonos poco a poco entonces a mí me parece genial y pues muchas gracias por hacer este tipo de eventos ¿no? claro que sí claro que sí para eso para eso estamos aquí Diana cuéntame ¿tú por qué crees que es importante este tipo de foros para visibilizar el talento femenino? bueno yo creo que todo tipo de foros es súper importante para mostrar lo que hacemos para mostrar por ejemplo justo Terial en algún momento dijo que pues la logística era de hombres 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 y pues no o sea véanla ahí es directora y en esta parte de logística y cualquier carrera se puede para para que una mujer la haga ¿no? o sea capaz si el sueño de una mujer es ser no sé algo que está muy catalogado para hombres y no sé gasolinera o sea si su sueño es ser servir gasolina pues cualquier mujer puede hacerla o sea cualquier creo que muchas veces nos solitas nos limitamos y pues estos foros sirven para decir no o sea cualquiera puede hacerlo cualquiera puede tener el trabajo que quiera o sea que desee que sueñe que al que aspire lo que o sea tenemos la habilidad nata todas las mujeres de ser multitasking un hombre no la tiene entonces pues aprovechemos esa 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 oportunidad y justo con estos foros pues este sacar y mostrar nuestro trabajo mostrar nuestro talento en los foros por ejemplo que nos compartía Fer también formo parte de muchos de ellos y es impresionante la cantidad de cosas que las que las niñas o las mujeres venden hacen y es increíble y pues como dicen hay talento solo falta apoyarlo entonces pues está padrísimo muchísimas gracias por crear estos foros y estos grupos para y por invitarnos a a platicar lo que hacemos gracias esa parte que que comentas de que nosotras solitas nos limitamos es porque crecemos con muchísimo miedo de mostrarnos y de hablar y de levantar la voz pero pues nos damos cuenta conociendo a otras grandes mujeres que nosotras sí podemos y que todas podemos hacerlo hacer todo lo que nos propongamos ¿no? gracias Diana ahora sí Moni cuéntame ¿qué te cuento? a ver quiero que me cuentes ¿por qué crees que es importante visibilizar a nosotras las mujeres? mira en lo personal te podría decir que yo vengo de una cultura ya más hacia latín hacia el sur ¿no? latina sur y te podría decir que siempre 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 de niña me inculqué me inculcaron el tú puedes el tú puedes el tú puedes ¿no? como mujer y para mí es súper súper gratificante el poder transmitirles a otras personas que he conocido en el camino y en toda mi historia de 12 años aquí en México me ha tocado conocer a muchas personas no solo mujeres sino hombres también que no se la creen que no se creen como el poder llegar a donde puedan llegar ¿no? hablando puntualmente de mi experiencia como como venezolana mexicana que soy te puedo decir que México es un país increíble pero que a veces cuesta mucho justamente este contraste ¿no? entre mujeres y hombres y las mujeres sí sí temen mucho ¿no? el poder proyectar o el poder crecer o el poder empoderarse hacia un camino más de crecimiento profesional creo que estamos avanzando bastante bien en estos últimos tiempos yo como mujer siempre he buscado empoderar a las personas siempre he buscado ayudar a las mujeres sobre todo a creérsela y a entender que si yo tengo 12 años aquí sola porque yo no tengo familia no tengo nada vivo sola con mi hija de 8 años te puedo decir si yo he podido muchas pueden ¿no? entonces yo no yo no llegué aquí siendo directora de experiencias BTL yo llegué aquí este creciendo profesionalmente aprendiendo desde cero porque México es un mercado muy diferente muy contrastante y para mí es simplemente eso es poder compartir esas experiencias poder ayudar a otros a que se la crean y que sí que sí que sí podemos llegar a donde queremos llegar siempre siempre estando solas acompañadas siendo madres siendo solteras estando casadas no hay un límite límite no los ponemos nosotros mismos esa es la realidad en todo esto y como foro me encanta te lo dije empezando el foro soy una persona que tiene mucho miedo escénico me he sentido muy cómoda yo creo que por mis compañeras y por ti por cómo hemos llevado la experiencia hoy no soy una persona a hablar mucho en público aunque muchos me digan no puedes ser monitor la persona más social del mundo no es lo mismo ¿no? pero lo he disfrutado mucho y me ha gustado tanto que ya he estado como queriendo intervenir ahora sí ¿no? en siguientes foros de este estilo porque si mi mensaje va a dar algo va a dejar un mensaje positivo y va a ayudar a esa persona que se la crea pues aquí estoy aquí estoy y creo que justamente ese concepto que ustedes traen está increíble y por mí cuenta para las siguientes ¿vale? muchas gracias tenlo por seguro tenlo por seguro la verdad es que algo que ha hecho Mujeres Creativas y que hemos hecho hasta ahora es que siempre siempre seguimos con estos proyectos jamás las dejamos y seguimos creciendo toda esta red ¿no? qué bonito muchísimas gracias por por hacer que te por decir que te hice sentir cómoda que te hicimos sentir cómoda la verdad es que es lo más importante muchísimas gracias a todos ustedes por estar por acompañarme y me voy dando cuenta de la hora discúlpenme yo sé que al principio me habían preguntado que cuánto duraba esto ya hace una hora pero no ya nos fuimos de calle y bueno yo sé que ninguna de nosotras quiere que termine porque la plática está súper súper rica pero lamentándole hemos llegado al final de este especial una vez más mil gracias Fer, Diana, Tere, Gaby, Mónica muchas gracias por estar y por compartirnos un poco de ustedes y de su asombroso trabajo me gustaría preguntarles si tienen una última cosa que decir y dónde las podemos seguir para que esta red siga creciendo ¿no? Fer, dime bueno también les quería decir que deberían de echarse un ojo deberían de ver los comentarios que les dejan en el live porque hay muchísimos comentarios de amor y de las personas que trabajan con ustedes así que se los recomiendo ahora sí Fer una última cosa que quieres decir saludos muchas gracias gracias por la invitación y por darnos el espacio para poder externar todos nuestros sentires y nuestros pensares y pues sí como 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 dice precisamente Moni ¿no? súper abierta participar en lo que sea en lo que venga con tal de de hacernos más fuertes como comunidad y este y pues muchas gracias muchas gracias por la oportunidad y por la consideración ¿dónde te podemos encontrar? si quieres que te encuentren en Instagram como arroba Ferbalati Fer V-A-L-A-T-I latina y en Facebook también tengo LinkedIn también tengo Fernanda Valles ahí me encuentro en cualquier estudio increíble muchísimas gracias Fer por acompañarnos Diana ahora sí este las últimas palabras del live y un contacto cuando podamos encontrar bueno nada más muchísimas gracias y igual Moni Tere Gaby un gusto en conocerlas y ver lo lo exitosa y los exitosas tanto tiempo trabajando y con la pasión que hablan por su trabajo después de justo tantos años de estar trabajando en lo mismo son como una inspiración este y pues gracias por invitarme igual cualquier otro evento que quieran cuenten conmigo y me pueden encontrar igual en LinkedIn como Diana Izurieta y en Facebook e Instagram como Diana Iso o Diana Iso Arte también en Instagram muy bien muy bien muchas gracias Diana te vamos a seguir Tere por favor pues muchas gracias Marianita la verdad es que fue una plática muy rica nos sirvió hasta como catarsis por lo menos así sentí yo ¿no? es bonito de vez en cuando como recapitular todo eso que vives y que al final pues no lo piensas hasta que alguien te lo pregunta y hasta que lo puedes expresar en un foro de este tipo pero muchas gracias a tus órdenes para cualquier cosa que necesiten mujeres creativas la verdad es que también apoyo muchísimo estos esfuerzos me gusta mucho creo en el poder de las mujeres y creo que juntas podemos hacer la diferencia y bueno yo me pueden encontrar en LinkedIn como Teresa Bravo y cualquier cosa pues aquí estoy a sus órdenes gracias y gracias también a las chicas gracias por por compartir con nosotros es muy bonito ver que habemos locas con medio tornillo menos por lo menos menos tornillo menos que nos gusta y que nos apasiona este medio gracias chicas muchas gracias que bonito que buena frase me encanta Moni cuéntanos pues encantada encantada también de compartir con Fer y con Diana bueno obviamente con mis colegas Tera y Gaby pues ya las veo todos los días ¿verdad? pero ustedes me gustó mucho conocer su historia me parecen increíbles me gusta lo apasionadas que son por su trabajo nunca cambian eso me parece extraordinario porque de la pasión nace el éxito definitivamente ¿no? de lo que te empodera y lo que te gusta y pues también me pueden encontrar en en LinkedIn como Monica Manganielli este o también me pueden ver en Instagram como Moni Manganielli la verdad no es muy complicado de aprender pero tampoco es muy común el nombre entonces no no les van a salir miles ahí y pues me despido con Sammy que se quiso sumar al live muchas gracias muchas muchas gracias en verdad muchas gracias a ti y bienvenidos aunque sea al final eh Gaby tus últimas palabras ya para cerrar ya no pues muchas gracias por la invitación la verdad es que pasa rápido el tiempo porque la pasamos muy bien y pues tener una charla así ojalá los que nos hayan escuchado les haya servido de algo eh lo que hablábamos en un inicio y pues bueno eh también dispuesta ¿no? a lo que necesiten y seguir sumando como a a todo esto y ahí me pueden encontrar como Gabriela R. Mead en Instagram y creo que estoy igual en LinkedIn pero bueno ahí me me encuentran y muchas gracias por la invitación y a todas bueno una vez más este muchas gracias a cada una de ustedes queremos agradecer a Amapro por el especial del día de hoy porque sin ellos no hubiera sido posible y a todos los que nos están escuchando los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Mujeres Creativas en LinkedIn también como Mujeres Creativas y en Instagram como arroba Mujeres Creativas Mex síganos en redes sociales porque siempre estamos haciendo cosas siempre hay en vivo siempre hay Instagram Live también hacemos un buen de cosas así que síganos y bueno los esperamos en los siguientes programas no se los pueden perder nos vemos hasta la próxima no se los